Planificó Fidel Castro la caída y la muerte de sus amigos y de sus más estrechos aliados políticos. Hace dos años entrevisté a Félix Ismael Rodríguez, ex agente de la CIA, cuyo trabajo en Bolivia terminó con la captura de Ernesto el Che Guevara. Rodríguez está convencido de que fue el propio Fidel Castro quien tendió una trampa al Che Guevara para que cayera en manos de sus enemigos estadounidenses. Realicé la entrevista con Rodríguez para un reportaje emitido por el programa de televisión Cuarto Milenio en España, pero hoy he recuperado esa grabación y he decidido compartir testimonios inéditos con ustedes del hombre que capturó al Che Guevara. ¿Usted está convencido de que Fidel Castro diseñó la operación de Bolivia para que asesinaran al Che, para que lo encontraran? Definitivamente. Él dependía siempre. Los soviéticos no tenían ningún interés en que se triunfara en Bolivia. Y la prueba fue lo que yo le dije. Primero le mandaron un transmisor de radio que no funcionaba. Y eso es lo primordial que se le manda a una guerrilla que es la base de apoyo. No le mandan con uno. Realmente le mandan con dos y a veces con tres transmisores para estar seguro que funcionan. Lo mandan con uno solo y también uno funcionaba. Y después, si él se había entrevistado con Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano, cuando se entrevista a pie como dos meses antes de que el Che fuera a Bolivia, y cuando se encuentra con el Che, existen un rendimiento total. Al punto que le dicen los guerrilleros que estaban con él del Partido Comunista, que los que se quieren con el Che estaban expulsados del Partido Comunista. Y por último, Renan Montero, pero la oficina de inteligencia que lo atendía, que tenía un contacto extraordinario en La Paz, que fue que lo recibió en el aeropuerto, lo hizo llegar a la ciudad de Camiri. Una vez que estaban los 17 hombres dentro, lo retiran del país con el texto de que le había vencido la bici. Tengo entendido que él tenía la ciudadanía boliviana. Si a lo mandaron, obviamente lo abandonaron por órdenes de Moscú. Dispárale de aquí y señala el cuello de aquí hacia abajo, porque recuerda que vamos a decir que murió en combate. Esa fue la primera versión oficial que dio el gobierno boliviano, murió en combate, por lo tanto, sería muy sospechoso que hubiesen muerto de un tiro en la cabeza, de un disparo en la cabeza. Bueno, cuando el momento que yo llegué a la dictación, ya solo, porque primero yo entré con el coronel Centro de la Naya, que no le contestó nada al coronel, que cuando le iba a llegar a lograr contigo, mis amigos se me interrogan, una forma arrogante. Entonces cuando había salido, le dije al comandante, ya no ha venido a interrogarlo. Las teorías son diferentes, pero usted los miro. Aunque es un jefe de Estado, usted está aquí porque usted cree en sus ideales. Aunque yo sé que están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces ahí se me quedó mirando por varios, yo vivía uno o dos minutos a ver que yo me reía cuando me vio que estaba serio. Entonces me pidió que si podía quitarle las amarras y si se podía sentar. Y fue cuando llamé un soldadito afuera y le quitamos las amarras y lo juntamos un cuantito que había dentro. Y como usted decía, a través de la conversación, había momentos que yo me estaba prestando atención porque mi imagen, en mi mente, yo me acordaba, porque yo nunca lo vi personalmente, aquel personaje cuando íbamos a Pekín, con aquellos abrigos enormes al lado de Mao, al lado de los jerarcas rusos, los soviéticos, y muy arrogante, y ver aquel personaje que parecía un cordiosero, con la vida sucia, cochino, ni siquiera tenía botas, pedazos de fuera amarrados a los pies, y era un contraste extraordinario. Entonces, en mi mente, se trataba de comparar esas dos imágenes que eran irreconciliables, las dos. Un muchacho que estaba ahí con un rayecito portátil, y entonces me pregunta en mi comentario, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice? Dice, no, porque nosotros vimos usted aquí, fotografiándose con él no hace mucho. Mire, la radio ya está dando la noticia de que había muerto heridas en combate. Entonces, cuando iba dentro de la habitación, me le paro enfrente y le digo, con arte, lo siento. Y he tratado con órdenes superiores del alto mando y se puso blanco como un papel.